China y Estados Unidos mantendrán conversaciones de bajo nivel a finales de este mes. Una delegación china liderada por el viceministro de Comercio Wang Shouen se encontrará con los responsables y representantes de Estados Unidos liderados por el secretario de Asuntos Internacionales David Malpass. El jueves de la mañana de la próxima semana, Washington impondrá aranceles del 25% sobre productos procedentes de China por un valor de 16.000 millones de dólares. El déficit comercial y el crecimiento de China han preocupado a los políticos de Estados Unidos, pero un experto ha comentado a CGTN que la Guerra Fría no es la solución para reducir las preocupaciones estadounidenses. Hay muchos productos intermedios de los que básicamente China ensambla partes de otros países, Corea del Sur, quizás Japón, y una vez ensamblados los exporta. Y todo el coste se tiene en cuenta a la hora de calcular el déficit comercial. Hay muchas cosas complicadas en el déficit comercial. Y esto simplemente significa que los americanos están teniendo unos estándares más altos de vida porque están disfrutando los frutos de unos precios más bajos. Porque hay un grupo de gente en los Estados Unidos, a todos los niveles, al que le gustaría que Estados Unidos y China fuesen aliados para la paz y la prosperidad mundial. No a todo el mundo, pero sí a un gran grupo que supone la mayoría. Porque cuando realmente conoces a China, sabes que China no quiere conquistar el mundo.